Es un gusto saludarles desde la redacción de la prensa para presentarles el resumen de las informaciones que publica el diario en su edición de este 18 de junio. En Panorama se publica un reporte sobre la quema de drogas que aún se sigue haciendo en Cerro Patacón, aunque en marzo de 2011 el gobierno británico donó a Panamá cuatro incineradores de drogas que están sin uso. Los activos del centro bancario al cierre de marzo ascendieron a 97.484 millones de dólares. En Economía y Negocios busca información sobre este tema. En Mundo se publican los resultados y un resumen de lo que sucedió en las elecciones parlamentarias de Grecia. Además, entérese de los detalles de la segunda vuelta de elecciones en Francia. En Deportes se publica información relacionada con la Eurocopa 2012. Este lunes Inglaterra deberá enfrentar a Ucrania buscando el pase a los cuartos de final para este torneo, así como España que se medirá ante Croacia y la selección de Italia ante Irlanda. Así como en los museos, las antigüedades son halladas en comercios llamados anticuarios, acercando el pasado al consumidor de estas exquisiteces. En Vivir Más encontrará este lunes un interesante reportaje donde se detalla cuántos anticuarios hay en la ciudad capital. Hasta aquí el resumen de las informaciones que publica la prensa este lunes. Recuerde visitar prensa.com, el sitio oficial del Diario Libre de Panamá.